Las bondades de la lactancia materna también benefician a la madre. Pueden reducir el riesgo de cáncer de mama y ovario en fases posteriores a la vida. Y en conjunto con una alimentación balanceada y ejercicio, puede ayudar a la madre a recuperar su peso anterior al embarazo. La lactancia fomenta el vínculo afectivo entre la madre y el bebé, lo que será una base para su relación futura. Además se puede convertir en un momento especial para cantar, acariciar y platicar con el bebé. La leche materna es la mejor inversión en salud para toda la vida. Cumple con las necesidades nutricionales del bebé y es una de las principales prácticas a favor de la supervivencia infantil.